Música Y que se escuchen fuerte, fuerte los aplausos, fuerte, fuerte, pero que bonito Música Y mucha felicidad a los hermanos de los amigos hoy y siempre El orgullo norteño Que esa noche sea lo mejor de lo mejor Hoy que no lo tengo todavía Música Y mi padre Dios Que nos hagan muchos, muchos años de vida Que son los mejores de los deseos De toda la gente que te queremos Y que esa noche Que ya no se nos necesitan por aquí Para todos los amigos Venimos acompañando Música Y que se escuchen fuerte, un abrazo Que se escuchen fuerte, que se escuchen a la noche Que se escuchen fuerte, un abrazo, un abrazo A ver si Música 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 Amigos, 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 que te acompañan, saludazo, enhorabuena, felicidades. A ver, a ver, y dónde sale el aplauso bonito de toda la gente. Bueno, aquí estamos, aquí en la última muñeta, los saludos a sus amigos Macarres, especiales de caballos. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. Acabo el entusiasmo, ya se acabó que el breque, el breque tanto papi, ahora que volvió. Hoy le compré a mi niña el último juguete, me había dado cuenta de lo que ya creció. Y hoy que me dé el abrazo de bienvenida, noté que estaba salida y que se perfumó. O pasaron cosas en unos cuantos días, la maravillosa se hizo rosa el motor. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció. La última muñeca, la última muñeca y ni se la enseñé. Y ahora se pasa, ahora sí, ahora sí, me está lejos. Dios se mira de frente, de espalda, de perfil. Ahora ya que me dice papi, cuéntame en cuenta. Y hoy que me dé el abrazo de bienvenida, noté que estaba salida y que se perfumó. Como pasaron cosas en unos cuantos días, la maravillosa se hizo rosa el motor. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta, se están siendo mujeres. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Hoy le compré a mi niña el último juguete, no me había dado cuenta, se están siendo mujeres. Para bienvenida, para bienvenida, para bienvenida, para bienvenida. Y hoy se haría, el mejor regalo, la mejor sorpresa. Soy muy distinto. Hoy le prometo en que te viví, te robaste la mirada, en tu mundo donde seguí. para ver cómo te hablaba enamorado de tu hermosura y tu mirada más de un amor se perdió nuestra sangre que aunque no nos pertenecemos en el amor no se manda amor de cuatro paredes me viene de esa yo no sé que tú me quieres yo por ti me estoy muriendo y aunque pase lo que pase serás mía si hay silencio y aunque sea polvira chiquito 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 en el amor no se manda no se me quiere y me viene de saberlo Música 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 Música